Teoría Social y Realidad Latinoamericana El presente seminario se orienta a introducir y analizar en términos generales las teorías del capitalismo de una serie de autores contemporáneos de marcada relevancia en el campo de la ciencia social. En este curso decidimos combinar el análisis de autores regionales y autores europeos. Tal decisión se fundamenta en la evidencia de que la teoría social latinoamericana más relevante se construyó históricamente en un diálogo crítico con las perspectivas de los países centrales. En relación a los autores latinoamericanos, nos detenemos en el núcleo duro de la tradición cepalina así como en la perspectiva actual más avanzada del marxismo regional. De este modo nos ocupamos de introducir y de analizar las visiones del capitalismo de Raúl Prebys, de Cerso Furtado y del actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Por su parte, los autores europeos que analizamos forman parte de la comunidad de teóricos sociales críticos actualmente más potente, más creativa y más innovadora a nivel global. Nos referimos al sociólogo catalán Manuel Castells, al economista y sociólogo francés François Chesnay y a un grupo de destacados sociólogos alemanes, curiosamente no tan conocidos en América Latina, pero sí muy reconocidos en otros continentes y particularmente en los centros académicos de referencia de los países del norte. Nos referimos en concreto a Wolfgang Strick, a Hartmut Rosa y a Klaus Dörr. La apuesta del presente seminario se inscribe en lo que hemos denominado, desde nuestro grupo de trabajo, el movimiento de retorno de lo económico a la teoría social latinoamericana. Finalmente, cabe mencionar que un punto fuerte y distintivo del seminario tiene que ver con el ofrecimiento a los alumnos de entrevistas audiovisuales efectuadas a los autores mencionados que continúan en actividad. En las entrevistas invitaremos a todos ellos a reflexionar sobre el devenir y el porvenir del capitalismo en y desde América Latina. De esta manera, con estas breves palabras introductorias, los y las invitamos a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!